Hola, buenas tardes. El objetivo fundamental del curso La Sintaxis Práctica y Razonada es, como dice el mismo título, acercarse desde una nueva perspectiva a los estudios sintácticos, pero no solo desde un punto de vista formal, sino, sobre todo, aplicado las nuevas tendencias al aula. Bueno, ponencias como utilizar los corpus de texto en el aula o reflexiones acerca del sujeto o las adverbiales son propuestas teóricas que nos permitirán dar un nuevo enfoque tanto teórico como didáctico a las nuevas tendencias. Se completa el curso con unos talleres de lengua donde todo lo visto a nivel teórico será llevado a cabo por profesores y alumnos poniendo en conjunto los nuevos conocimientos que se hayan adquirido. Espero verles y que, lo dicho, suscite su interés para venir al curso. Gracias.